La Junta Directiva de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao dio cuenta en su reunión de ayer de la realización de un macroestudio económico con el que pretenden radiografiar el área industrial. Uno de los principales objetivos del trabajo, según detalló el presidente de la entidad, José Antonio Rodríguez Araujo, es dar a conocer con exactitud el impacto que ha tenido la pandemia en el Polígono de San Cibrao, para lo que se han remitido encuestas a todas las empresas que forman parte de la misma. De este modo, la asociación también procederá a la actualización del proyecto Polígono en Cifras, un estudio creado en 2018 para evaluar, documentar y conocer con exactitud la realidad empresarial del área industrial y ponerla en relación con otros espacios empresariales de Galicia. Por aquel entonces, los resultados del documento, en el que también colaboraron como ahora la Diputación de Urense y un equipo de la Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Vigo, la situaron como un referente del norte peninsular en lo referente a diversificación. Después de tres años y una pandemia de por medio, la actualización de los datos recogidos en 2018 y la inclusión de otros nuevos permitirá realizar una completa radiografía del epicentro industrial de la provincia. Y es que probablemente, en este periodo de tiempo, se han acelerado los profundos cambios ya detectados en la segunda década de siglo. Es por ello que desde el órgano gestor se hace un llamamiento a las compañías para que colaboren aportando la información que permitirá realizar este exhaustivo análisis.